¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más efectivo contra los Prometeos? Provee armas normales, vehículos, armas pesadas, dispararles en sus puntos débiles, de todo, de todo, provee de todo. Y llegué a la conclusión de algo, ya sé qué es lo que más, más daño les hace. Antes quería demostrarles poco a poco que de verdad intenté de todo. Intenté usar armas pesadas, intenté usar rocket, intenté usar sniper en los puntos débiles, láser, todo tipo de vehículos, aéreos, terrestres y todo. Todos tienen muchos pros, todos tienen muchas contras. Pero hay uno en específico que les hace más daño y tiene más, ¿cómo decirlo? Más pros que contras. Eso es muy sencillo, vamos a ver. Ahorita, por ejemplo, estamos probando un Mantis. Un Mantis es muy fuerte, tiene una metralleta y tiene misiles. Pero lo malo es que los misiles no tienen mucho daño de salpicadura. Entonces, por lo tanto, no hacen mucho daño de zona. Y la metralleta solo se enfoca en uno. Y aparte, los dos se sobrecalientan. Eso significa que tiene tiempo de recuperación en caso de que lo sobrecalientes. Entonces, cuando llegan demasiados prometidos, como ahorita que es defender una base, no te puedes dar abasto al defender a todos. Tienes que darle de pocos en pocos para poderlos matar. Si es cierto que el Mantis tiene una resistencia muy grande. Pero cuando vienen demasiados, no te da tiempo de matarlos a todos. Como pueden ver, puedo matar a unos cuantos. Pero de repente se empiezan a venir más y más y más y no los puedo detener a todos. Por lo cual, yo creo que en este caso, el Mantis es un buen vehículo, pero no el mejor. A ver, vamos con otro. Aquí tenemos una Ghost. La ventaja de la Ghost es que puedes atropellar a diestra y siniestra. Es muy, muy, muy buena. Pero miren, aquí se voltea muy fácil. No tiene mucha estabilidad. Te puedes morir de volada, perdido. Eso no es bueno. Aparte, otra de las desventajas de la Ghost es que es un vehículo ligero. ¿A qué me refiero con este? Que no tiene demasiada resistencia y aparte te pueden disparar. Eres muy, muy, muy vulnerable. Todo lo que está detrás de ti te puede disparar y te puede hacer daño. Y eso no está bien. No es algo que busquemos en un vehículo. Así que es efectivo más que el Mantis. Sí lo podría recomendar yo en cuanto a si te vas a directo atropellar. Pero no es seguro. Así que tampoco es el mejor. A ver, vamos con el siguiente. Aquí dije, bueno, probemos armas. Igual hay ciertos tipos de armas que pueden hacer más daño, ¿no? Así que dije, bueno, armas de área. Veamos, pum, limpiamos. Y sí limpian bastante bien, ¿eh? Como ven, 500 puntos, 800. O sea, daño sí hacen. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que solo hay 6 balas. O sea, nada. 6 pequeñas balas. Para eliminar un boss, no. Miren, ya se acabó. Ya no hay rocket, ya. Entonces dije aquí, vamos a intentar usar armas de precisión para generar daño en puntos críticos. Como muchos saben, o muchos, algunos otros, ¿no? Los prometedos, los knights, tienen un punto débil. Que son los círculos que tienen en los costados. Entonces dije, déjales disparo a ver cuánto daño les hago. Igual es muy efectivo y es preferible dispararles en esos círculos que estar con vehículos. Ahí como ven, hago daño crítico porque salen los puntitos rojos. Entonces, sí les hago daño crítico, pero ¿ya vieron la miseria de vida que les bajo? O sea, no es rentable. O sea, de verdad, con todo el rifle binario completo, les podría asegurar que no, no se mueren. No, no mataría ninguno. Entonces digo, no, no es rentable tener una rocket más que para limpiar. Y un sniper para hacer daño en puntos críticos. Porque aparte, ¿ya vieron? Me gasté 4 balas en este y literal no le he bajado ni, ni un cuarto, ni un quinto, nada. Entonces dije, bueno, vámonos por armas más, más, más fuertes. Porque las armas más fuertes, pues, deben de hacer más daño, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos por un láser Spartan. Un láser Spartan puede ser una buena opción. Y como ven, bajo un poco más que en los daños críticos, pero de todas maneras sigue siendo muy bajo. A pesar de darles con el láser Spartan en los puntos críticos, sigo haciendo poco daño. Entonces dije, no, 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 las armas no son lo efectivo contra esto. Cuesta mucha munición. Como ven, ya me quedé sin nada de munición. A ver, vamos a estudiar otra cosa. Ahora veamos, vehículos aéreos. Son muy buenos, son muy efectivos. Porque puedes esquivar muchas cosas. Es más difícil que te den en el aire. Porque tienes muchísimo más tiempo para esquivar. Más movilidad y todo. Y puedes llegar a muchas áreas. O sea, sí están hechos para llegar a ciertas áreas. Pero tienen sus contras. No puedes hacer mucho daño de golpe. O sea, es un pequeño tiempo, un pequeño lazo en el que tienes fuego al enemigo directo. De ahí en fuera, si te quedas mucho tiempo, pues te van a hacer caca. Así que no se me hace muy viable. Porque es muy poco el tiempo que tienes para hacer daño. Y tienes que pedir una Banshee muy alta. Me refiero a una Ultra, una Templo para recibir bastante daño. O sea, que sea lo suficientemente resistente. Porque una normal o una rojita como esa, una que se llama espada. No, no son muy fuertes. Son muy frágiles. Igual los Wasps. Todos los Wasps son muy débiles. Así que tampoco lo recomiendo contra los Prometeos. En caso de que venga un Phaeton, pues no es nada viable. A ver. Aparte tiene más contras las Banshee. Por ejemplo, aquí nos tocan los enemigos adentro de la base. ¿Cómo va a entrar la Banshee? O sea, no puede entrar bien. No puedes ver bien a los enemigos. Eso está malo. O sea, apenas puedes entrar. Y como siempre está en movimiento, no puedes hacer mucho daño. En este caso, vengo acá arriba. Y apenas me voy para acá arriba. Y ¡pum! ¡Muerto! No puedo, no puedo. Eso está malo. O sea, no se puede con estos Banshees. Veamos más opciones. En este caso dije, bueno. Entonces, si los Terrestres son lo bueno. Entonces, deja por ahí un puto Warthog. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que si juegas solo, tienes que hacer esto. Ir hasta el puto enemigo. Estar a una distancia decente. Y pasarte a la torreta. Dices, bueno. Puede que sea bueno. Pero la neta, o sea. Tiene mucho en contra. O sea, está de la chingada eso de que tengas que ir y detenerte para poder disparar. O sea, en caso de que tengas un torteo, podría mejorar. Pero, en verdad. Creo que el cohete se me hace de los más fuertes. Porque el Gaust, el de la torreta Gaust, también es fuerte. Pero no hace tanto daño de área. Y a los enemigos grandes, a los bosses no. Pero, miren. Otro punto débil. Si tú estás aquí, de repente, no tienes como esquivar. Y ¡pum! O sea, te quedas acorralado. Aquí el guardia me hizo caca. No me podía mover. ¿Por qué? Porque no tenía torretero. Ese es un punto muy en contra. De caso de tener un piloto, es diferente. Aquí, por suerte, encontré que una persona con la que estaba jugando en la partida, tomó el Warthog. Así que, me dio muchísima más ventaja. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Una, que podemos llegar a más lugares. O sea, tener la movilidad de estar cubriendo varios lugares con el Warthog. Mientras usamos los cohetes. Y dos, que mientras tú estás en movimiento, es más difícil que te den. Así que, por ende, tienes un poquito más de vida. Desventajas. Te pueden guajar como mi piloto. O sea, eso no está chido. Y se quedan como que en la lela o algo así. Te pueden bajar, así que no está bien. Y otra. El punto está allá arriba y no puedo llegar. O sea, no puedo defenderle. El cohete, por más que le intente disparar, no llega. Y si fuera de torreta, tampoco. Y si fuera Gausto, tampoco. No puedo defender allá arriba. ¿Por qué? Porque no... Es un punto donde un Warthog pueda llegar. A lo mejor, y si lo meto y me meto hasta allá, pues sí. Pero, pues ya es un mega desmadre el estar ahí. Así que, ¿es bueno para limpiar cosas? O sea, daño en área es bueno, pero tiene también muchos en contras. Así que, vámonos al bueno. ¿Cuál es el vehículo que yo más recomiendo? Que siento que es de los más fuertes y que tiene más pros que contras. Oh, sí amigos, estoy hablando del Great Antiaéreo. Oh, vaya que sí. Muchos dirán, ¿por qué este? Antes que nada, quiero explicarles que descarté los Phaetons porque no todos lo tienen. No es un suministro muy común. No es algo que puedan tener. Así que dije, bueno, vámonos por algo más normal. Algo más sencillo. Los Phaetons sí son bastante, bastante buenos para esto. Porque son resistentes y son bastante poderosos. Pero en este caso, veamos. Un Great, las ventajas que tiene es que es regalado a atropellar enemigos. Es facilísimo atropellar enemigos. Podemos ver cuando los Prometidos van a aparecer con su nebulosa, por así ponerle un nombre. Como que esa tormenta eléctrica abajo. Esa animación que tienen de entrada. Y los podemos atropellar a todos sin ningún problema. Los únicos enemigos que no podemos atropellar son los Knight. Pero en este caso, miren cómo se derriten los Knight. De volada. No duran casi nada. Son muy, muy, muy débiles ante este tanque. Este tanque es demasiado bueno. Porque también persigue aéreos. O sea, si te toca una ronda contra Phaetons. Los haces caca, así de volada, de volada. En caso de que estés contra el Covenant, te toquen Banshees también. Así que, miren. De los vehículos, es el segundo vehículo más resistente. Entonces, por resistencia no te tienes que preocupar. Tienes una resistencia increíble. Los puedes atropellar de volada. Y en este caso, ya vieron el objetivo. Estaba arriba y sin problema alguno podía limpiarlos. A ver, más ejemplos. No me tocó jugar contra Phaetons. Pero sí contra Banshees. Y ahí es lo que les decía. O sea, eliminar Banshees es fácil. Porque las balas, como tienen seguimiento de aéreos, pues de volada. O sea, es fácil deshacerlas. Así que, más puntos a ventaja. Porque tiene más lugares hacia donde puedes llegar los disparos. Un Great normal no lo tiene. Por eso recomiendo el antiaéreo. Aparte, el antiaéreo es todavía más fuerte. Y tiene más resistencia que el Great Templario. Así que, es un punto a considerar. Tenemos más pros de esta belleza. Aquí, por ejemplo, los vehículos es difícil que accesen. Y tenemos la ventaja de que, como tenemos un buen daño de área. Podemos limpiar todos los enemigos. Ya sean los aéreos, los watchers, los crawlers, todos los soldiers, todo. Así que, contra bosses también es bueno. Porque, como hay daño de salpicadura. Tú le puedes estar disparando al boss. En este caso, es el Warden Eterno. Y con el daño de salpicadura, puedes matar a los watchers. Sin siquiera apuntarles directo a ellos. Así que, es bastante, bastante recomendable. Así que, amigos. Yo les dejo el video por aquí. Ya saben que el mejor vehículo contra Prometeos. O al menos el que yo recomiendo que es más fácil obtener. Es el Great Antiaéreo. Muy, muy, muy buena resistencia. Y bastante, bastante fuerte contra estos enemigos. Ah, aparte, un último plus. Cuando tú les disparas a los enemigos. Como es una explosión. Lo que hace es, los levanta tantito. Y si caes en la siguiente explosión al enemigo. O sea, si tú le estás disparando continuo. El enemigo no cae. O sea, en caso de los soldiers. Enemigos más pequeños. También de los elites. O sea, no caen. Porque la explosión los levanta. Entonces, no deja que caiga. Entonces, es más daño. Como que encadena. Desencadena más daño. Así que, también es otro pro que yo les doy a este vehículo. Así que, amigos. Si les gustó. Ya saben que lo pueden compartir con sus amigos. Esto es súper, súper importante. Hacer que esta información llegue a todas las personas. Para poder limpiar. Así, si tienen un team o algo así. Digan. Wey. Ya aprendí cómo matarlos. Ya vi en un video cómo hacerlo. Mira, te lo comparto. Mira. Con esto podemos pasar todo. Warzone mítico. Fácil. Así que, amigos. Ya saben. Dejen su buen like. Y yo los veo hasta la próxima. Los amo mucho. Bye. Besos. Gracias. 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 Gracias.